La iniciativa surge del equipo del Gabinete Psicosocio Pedagógico porque tenemos niños en proceso de inclusión, muchos niños y algo que nos estaba trabajando, por ejemplo, es el tema de la inclusión. Entonces buscábamos otras formas de poder enseñar y otras herramientas como por ejemplo los pictogramas, los pictocuentos, las pictointrusiones, la música, como poder integrar también a esos niños. Y en relación de lo que en todo el avance tecnológico decíamos cómo vamos a generar este vínculo y al mismo tiempo llegar hacia lo computacional. Entonces en lo que nos habíamos propuesto, bueno, vamos a trabajar los distintos tipos de pensamientos, lógico, comunicacional, ajedrecístico hacia el pensamiento computacional. Lo vamos a ir haciendo de manera gradual en el primer ciclo, segundo y tercer ciclo focalizando las competencias que se necesitan. Por ejemplo, en el primer ciclo necesitan los chicos la competencia lingüística, entonces el pensamiento comunicacional, la competencia lingüística, entonces ahí hacemos el 100%. Y a medida que van creciendo los chicos en la salita, por ejemplo, en el segundo ciclo le incorporamos un poco más del pensamiento lógico, un poco más del pensamiento del ajedrez y así de manera gradual. El año pasado hicimos esta experiencia piloto con un periodo de dos meses. Quizás no nos ha sido suficiente, pero hemos hecho una evaluación de proceso para saber en qué cosas tenemos que ir mejorando. Entre una de las cosas, por ejemplo, las docentes del nivel inicial aprenden a jugar al ajedrez, pero después este aprendizaje lo llevan a la sala, pero a través de los juegos preajedrecísticos y de las competencias. Ha sido favorable en el sentido de que los chicos, como decía hace rato, le hemos dado protagonismo, porque no es que le van a dar instrucciones. O sea, después de la rutina del juego, ellos aprenden a modificar también las normas de juego, las conductas, esperando el turno, jugando en el espacio, como ya has visto aquí, y después recién pasar al plano, respetando las capacidades. Y eso nos ha sido productivo, sobre todo con los chicos en proceso de inclusión. ¡Gracias!